¡Epa! Espera que despejo la zona Y luego viene ahora Aunque diamantes no es exactamente lo que quería Pero... Bueno, está claro, mi pico de fortuna Ahí que está No es exactamente lo que... Por la razón por la que bajé La de conseguir diamantes Pero se agradece También te digo que estos días son bastante tranquilos Es decir... ¿Qué coño? ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre! ¿No me mata? Voy a estar aquí un rato De hecho me voy a cerrar acá Espera Por si las moscas Para no recibir mucho más daño ¡Ah, ya! Buena Minutos más tarde Es jodido de... De poner... Ya estaría, ¿no? Quedan esos ahí Pero eso no importa Como odio estos veces Hay mosquito aquí cerca ¿Qué más bichos puedo encontrar? A ver ¡Uh, qué divertido! ¿Buena? Yo vengo de caza, literalmente Es es que... Lo... 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 ¡Suscríbete al canal! Buena. ¿Tenderman? Bien. Me interesa mucho. ¡Suscríbete al canal! ¿De cuánto es la planta de arriba? Son de 6, 8. Pues lo expandimos más, ¿no? O sea, 3, 4, 5, 6, 7... Aquí están mis experimentos Open Hammer. No me jodas. Bien. Tengo. Tengo estandarte. ¿Cuánto va? ¿Cuánto...? No. Tiene bus. Tiene... Hostia, puta. No puedo ir al pueblo. Me cago en todo lo que se me diga. Lo siento por lo que va a suceder. Hostia, puta. 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 ¡Suscríbete! Dejale el otro video Quedan dos ¿Dónde es? No, una pregunta Pero mesiones một Ah, mira el tallo. Sube para ver. Hacia allá. Es una raid pero no sé de qué nivel está todo esto. Sube para ver. Sube para ver. Sube para ver. Sube para ver. Pero no sé dónde. Sube para ver. 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 ¡Suscríbete! 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 Un escudo Que no tengo ya Otra más Me cago en todo La madre que me trajo La madre que me trajo La madre que me trajo Más allá de Hay que hacer cosas Tengo aquí un pollo Seguramente me dé el aspecto No, no me lo dio Necesito Comida Que me envenene Eso es otro café No, no me lo dio No, no me lo dio No, no me lo dio Tengo miedo Va a tepearse a mí Lo estoy notando A ver, déjame ver qué pasa si lo mato No tengo nada que perder ahora mismo Ostras, pues sí que vale la pena No, no me lo dio No, no me lo dio